Los Simpsons Ahora veremos... ¡Maggie se ha ido! Durante siglos, el hombre ha sido gobernado por la ciencia y la industria Pero esa era se está acercando a su fin Estamos en la cúspide de una nueva época De profecías, acertijos y señales en el cielo Y esa época comienza hoy Nuestra historia principal Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol Un eclipse solar es como una mujer amamantando en un restaurante Es gratis, es hermoso, pero en ninguna circunstancia hay que mirar Recomendamos usar una cámara oscura casera Hecha con una caja de zapatos y un tubo de toallas de papel Esto ya debería estar listo Bien, lo haré yo mismo ¿Dónde está el extremo de la cinta adhesiva? Olvídenlo, será otro día El eclipse es hoy ¡Hay un eclipse cuando yo diga que lo hay! Filtro solar amalgamado Auto solar de Ed Begley Tren solar de Ed Begley Bien, familia, llegamos a la penumbra Prepárense para la hombra ¿La veré primero? ¡No, yo la veré primero! ¡Bájate, bodoque! ¡Mi juguete espacial! Está bien, Homero, puedes usar el mío Pero mamá, te perderás el eclipse Habrá otro en el norte de Yemen en el 2027 ¡Tenemos eclipse total, familia! ¡Guau! Escúchenme bien, vamos a hablar de esto por años ¡Por años! Por fin me siento parte de una familia ¡Oh, no puedo perdérmelo! ¡Sólo un vistazo! ¡Oh, es hermoso! Hospital General de Espliegue March, tus ojos deben permanecer cubiertos durante dos semanas ¡Descuida, cielo! Seré tu perro guía, Homero Estamos en el consultorio de un doctor Muchas cosas en las paredes Es difícil de describir ¡Ay, descansaré un momento! Ahora, familia, debo advertírselos Cualquier tensión podría aumentar la presión sanguínea en los ojos de March Causando lo que llamamos el síndrome de Tex Avery ¡Los lobos se llevan a nuestras mujeres! ¡Oh, me están tratando como una princesa! Cada día ha sido como los primeros diez minutos del Día de las Madres Solo descansa esos ojos y déjate mimar Todo está arreglado ¡Oh! Papá, ven a la cocina rápido ¿Hay alguna otra forma de entrar a una cocina? ¡Ay, ratas en la cocina! Igual que esa encantadora película que grabé en el cine ¡Me está controlando con mi cabello! ¡Me usa para cocinar un filete solmenior con puré de raíz de apio y zanahorias bichí! ¡Mmm, delicioso! Pero no tanto Traeré veneno para las ratas Centro Comercial de Shelbyville ¡Adiós a las plagas! Aquí tiene Esto matará a las sucias ratas y a las limpias también